Buenas tardes, vecinos y vecinas. Hoy quiero hacer un llamamiento muy importante a todos y es fundamental que compartamos este vídeo. ¿Por qué? Porque hoy es el tercer día de búsqueda de Francisco Cano, de Paco Cano, de nuestro vecino. Llevamos tres días que, afortunadamente, gracias al despliegue que están haciendo las Fuerzas de Seguridad, especialmente Guardia Civil, también colaboración con Policía Local, con el Consejo Provincial de Bomberos y Protección Civil, están haciendo más, afortunadamente también, y quiero agradecerles la cantidad de voluntarios que tenemos, como digo, llevamos tres días muy intensos peinando zonas donde Paco Cano solía entrenar o hacer senderismo. ¿Qué sucede? Pues sucede que necesitamos más información para poder centrarnos en la búsqueda. Como digo, nos hemos entrado durante estos tres días en las zonas más habituales donde Paco entrenaba y donde tenemos, con cierta certeza, declaraciones de vecinos que dicen haberlo visto. Pero es muy importante que si algún vecino ha dicho o vio a Paco, mejor dicho, el sábado 13, en la franja horaria de las 11 de la mañana hasta la tarde, en algún momento, por el término municipal de los barrios, no lo diga. ¿Por qué? Porque tenemos dos versiones que coinciden en el espacio donde Paco entrenaba, pero no coinciden en el sentido por el que normalmente discurre sus travesías. Por lo tanto, necesitamos, si alguien lo ha dicho, como insisto, el sábado 13, en la franja desde las 11 de la mañana hasta la tarde, da igual la hora, pues hasta no lo sé hacer, lo ha visto y lo puede, vamos, afirmarnos que lo vio en un punto concreto, en un área concreta, nos ayudaría a seguir buscándolo. Como digo, mañana vamos a intensificar la búsqueda en zonas más próximas del municipio, pero insisto que esta disparidad de criterios o de información que nos llega hace que estemos ampliando muchísimo el radio de acción y a lo mejor pues con un poco más de información por parte de algún vecino que lo viera, como digo, el sábado 13, en esa franja horaria, nos podía un poco hacer que nos centráramos en un espacio más reducido e intentar localizarlo a la mayor brevedad.